¿Qué es Claudia Luque? Estamos con Claudia Luque, ella es representante del Instituto Nacional de Teatro aquí en la provincia de Misiones. Se acaba de realizar un circuito teatral que trajo 12 grupos teatrales aquí en la provincia de Misiones, 8 de los cuales fueron nacionales, 4 internacionales, entre esos uno de Estados Unidos, Brasil, una movida cultural realmente impresionante que se realizó la semana pasada, finalizó este fin de semana aquí en la provincia de Misiones. Buenos días, Claudia. Hola, ¿cómo estás, Aníbal? ¿Qué balance tenés con respecto a este circuito teatral tan impresionante que vino a Posadas y a Misiones? A Misiones. Y, mira, el circuito teatral es un evento que el Instituto Nacional hace una vez al año y desarrolla festivales en todas las provincias del país durante varios días, digamos. En este caso fueron dos meses, 63 días, con 230 funciones. No, bueno, voy a mentir la cantidad de funciones porque son muchas. Y fueron dos meses, septiembre y octubre, de funciones de teatro internacional y nacional, independiente, de mejor calidad, de altísima calidad. En Misiones, nuestro festival tomó el nombre de escenarios en la tierra colorada y la verdad que el balance yo considero muy exitoso porque hubo gran afluencia de público. Las obras nacionales fueron muy bien recibidas, de excelente calidad, de muy buena factura, digamos, con mucho contenido nuestro propio, muy bien elaboradas. Y las internacionales también. Bien, el aporte o la cogestión, la cooperación con los organismos de cultura, tanto el Parque del Conocimiento como la Subsecretaría de Cultura y las municipalidades de Puerto Esperanza, Leandro NLM, 25 de Mayo y San Vicente, nos permitieron que las funciones fueran gratuitas, cosa que por ahí no fue tan usual en todo el territorio del país. Pero bueno, acá tuvimos la suerte de que los misioneros accedían con la sola decisión de ir y bueno, tomarse un ratito para ir a retirar la entrada porque la demanda era alta, entonces había que ir un ratito antes. Tal vez fue la única provincia argentina que fueron totalmente gratuitas, todas las funciones. Sí, no estoy segura, no estoy segura, voy a averiguar eso, pero una de las pocas seguramente. Buenísimo. El Instituto Nacional de Teatro es un ente nacional y además funciona de forma muy federal, ¿no? Sí, el Instituto Nacional está creado a partir del año 97 con la sanción de la ley 24.800, que es la ley nacional de teatro, para asegurar, digamos, la llegada del teatro a la comunidad en general por considerar que es difusora de cultura y porque rescata la memoria y otro montón de cuestiones que tienen que ver con la identidad nuestra como país. Por lo tanto, se considera el teatro como necesario para la vida de la comunidad. Al crearse esta ley, al sancionarse esta ley, se crea el Instituto Nacional como un ente autárquico que funciona a través de las políticas que dicta un consejo de dirección que está compuesto por representantes regionales que a su vez son elegidos en cada región por los representantes provinciales. O sea que es sumamente representativo y federal. A mí me toca, desde el año pasado, ser representante provincial de misiones y bueno, la verdad que es una tarea muy gratificante porque yo vengo del teatro independiente y las cosas que uno puede hacer desde esta institución en cooperación con la región y con el país, con los compañeros representantes de todo el país, son muchas y realmente aportan al crecimiento de la actividad en cada una de las provincias. ¿Cuánto duraría tu función? Y yo estoy hasta el 2020. 2020. ¿2020? Sí. Y por ejemplo, ¿cuál es tu alcance? O sea, por ejemplo, si hay grupos independientes que piden algún tipo de subsidio para recorrer el interior de la provincia, cosas así serían. Bueno, en realidad el instituto tiene dos canales de comunicación con la comunidad y la comunidad teatral, con la comunidad en general y la comunidad teatral. Por un lado, como es justamente para fomentar la actividad independiente, hay una amplia plataforma que nosotros nos ocupamos de difundir en toda la provincia a lo largo de todo el año pasado, entre el año pasado y este. Una gran plataforma de subsidios y de posibilidades de autogestionarse de los grupos independientes para lo particular. Tenés subsidios de gira, la posibilidad de acceder a becas de perfeccionamiento, subsidios de producción de obra, de teatro vocacional, de actividad de sala, de actividad de grupo, es variadísima. La mayoría de la comunidad teatral independiente de la provincia gestiona a través del instituto y los que aún no lo hacen, nosotros nos encargamos con el plan Misiones Teatral de Formación en Gestión y Producción, de recorrer la provincia, contactarlos, acercarles a toda la plataforma y como aportar, digamos, esta mirada, porque el teatrero independiente tiene la capacidad de producir por sí solo, pero muchas veces no accede por desconocimiento a una organización que le permita producir, gestionar y explotar sus producciones a lo largo del año. ¿Cuándo necesita recursos? Absolutamente. El instituto tiene esa condición, o sea, la única condición es que esté registrado, que presentes un proyecto, ese proyecto es evaluado por jurados y sacando una nota que siete, a partir de siete, nuestra provincia accede a los subsidios. ¿Ese registro es gratuito? Ese registro es gratuito, lo único que tenés que hacer es monotributista para facturar, digamos, tu subsidio de producción. Es la única condición que pone el instituto. ¿Tu experiencia en este último año, desde que comenzaste a ser representante, con los teatreros independientes? ¿Mucho entusiasmo de parte de ellos? En realidad, como hace mucho tiempo que funciona el instituto, muchos ya trabajan en forma continua, en posadas hay muchos grupos, la mayoría de los grupos utilizan los subsidios del INTE. Mucho entusiasmo en los lugares donde aún no había llegado la posibilidad, o todavía no se configuraba esta posibilidad de recibir un subsidio, como que era algo que quedaba ligado a posadas o a lugares más centrales, posadas, el dorado. Y nosotros, en realidad, tratamos de que llegue a todos, porque, bueno, somos accesibles, son muchas las facilidades que se les da desde la representación para que puedan tramitar sus subsidios. Obviamente, los subsidios son subsidios a la actividad, o sea que suponemos que hay una actividad previa que es la que se subsidia o se favorece con, la verdad que con buenos montos. No podemos esperar, siempre hablamos de esto, que no se puede esperar que la actividad se genere a partir del subsidio, sino que es al revés, es como que la actividad es apoyada a través de los subsidios. Digo en términos de tiempo, porque por ahí hay una condición de dos meses antes de iniciado el proyecto, por ejemplo, del estreno de una obra o de la gira o de un evento teatral, hay que presentar como mínimo dos meses antes el subsidio y el formulario completo con el proyecto. Si eso no se produce así, o esa es la condición mínima, si la mayoría corre con esos tiempos y en vez de presentar a lo mejor mucho antes, después, el subsidio llega después del evento, porque hay una tramitación lógica, pero de todas maneras, es alto el apoyo que se da a través del instituto a la producción, es bien alto. Haciendo una evaluación objetiva de la producción teatral y sobre todo la puesta en escena, hace unos cuantos años se veía concierto a pesar el cierre de muchas salas de teatro que se sintió mucho en la sociedad misionera, pero ahora es como que esta temporada hay, no sé si es un estancamiento, pero un reforrecimiento de la actividad teatral, inclusive mucha gente que acude a los eventos teatrales, tal vez más que años atrás. ¿Cómo lo ves vos? A mí me parece que la actividad teatral misionera está creciendo, que los artistas están buscando profesionalizarse y eso se va viendo en la convocatoria de público, que ya hay grupos que son como referentes en cuanto a calidad dentro de nuestra comunidad y bueno, creo también que hay como todavía tareas por hacer, pero es muy importante pensar que el teatro está hecho para el público, más allá de qué público elijo para mi producción y entonces creo que los artistas misioneros se han tomado esa tarea. Y bueno, contar con el instituto, por ejemplo, en el caso de las salas y gestionar bien una sala permite que uno pueda sostener un espacio independiente, que no es sencillo. Yo creo que es una actividad que debe rescatarse y agradezco por eso del interés que este año manifestó la subsecretaria de Cultura de acompañarnos en la gira provincial, que hicimos 28 funciones en todo el interior de la provincia, en lugares donde en algunos no había ido nunca a teatro y que nos permitió generar una especie de una base como de trabajo cooperativo entre los artistas, porque la actividad independiente es eso, es autogestionarse y acceder a los recursos que nos pueden ofrecer los municipios, cultura, el Instituto Nacional, como para sostener una actividad, porque nos interesa hacerla. Entonces, bueno, considero que sí que es una actividad que requiere apoyo y que debería ser súper valorada en cada una de las provincias por los organismos que gestionan cultura, porque es realmente necesaria y no es solamente por favorecer a los artistas, sino porque el perfil de persona que se genera a través de los que consumen arte, de consumir arte, es otro perfil, que no es lo mismo solamente sentarnos frente a una computadora por ahí o ver televisión, son otras personas, empezamos a generar otro espacio para construir otro ciudadano o otro individuo, desde la niñez hasta la adultez. Entonces es muy importante que tengamos nuestro propio teatro con identidad profesional, que no seamos copia de modelos de otras provincias o de otros lugares y que tenga calidad a partir de eso.